Y estamos en contacto vía telefónica con Alejandra Barrales, que es la presidenta del PRD, para que nos cuente lo que contiene este documento con el cual ya presentaron su registro como coalición, es decir, ya como una fórmula que tiene pretensiones electorales. Buenos días, Alejandra, buenos días, gracias por tomar la comunicación. Hola Carmen, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto a ti y a tu auditorio. Igualmente, pues ya digo que todo huela a 2018 porque vimos a Andrés Manuel López Obrador en el auditorio, los vimos a ustedes presentarse ante el INE y ya hay documentos que empiezan a circular y a registrarse. Cuéntanos, Alejandra, ¿de qué va lo que plantea el Frente una vez que ya decidieron competir y formalizar ante el INE esta intención? Así es, este fin de semana, Carmen, ratificamos los tres partidos en nuestros órganos internos que vamos adelante con la coalición, registramos nuestra plataforma y nuestro plan de gobierno. Mira, yo te hablaría de los tres ejes primordiales que destacan en esta plataforma. El primero, por supuesto, tiene que ver con combate a la corrupción. Todo lo que esto implica resumiría o destacaría de manera importante un planteamiento que estamos haciendo. Le estamos denominando la muerte civil de los delincuentes. Esto se refiere a que cualquier funcionario público o los propios empresarios que se les confirme participar en algún acto ilícito se queden fuera de toda posibilidad de ocupar cargo, se queden fuera de la posibilidad de seguir siendo proveedores de algún gobierno. A eso se refiere la muerte civil, es solamente un ejemplo. El reglón es largo, es uno de los más importantes. Después viene una segunda parte. Yo hablaría de la impunidad, lo que tiene que ver con garantizar que la ley se aplique por igual de manera generalizada. Y ahí destaca el planteamiento que hacemos, que es en lugar de combatir la violencia con más violencia, lo que planteamos es la prevención del delito, no solamente desde el origen, pues me refiero no solamente en las propias familias, sino hablando del fortalecimiento a la educación y el combate integral a las adicciones. Esta es una parte fundamental. Nosotros estamos viendo el problema de las adicciones como un tema de salud, no como un tema solamente de seguridad. Y eso hace una enorme diferencia. Y el tercer renglón importante que yo destacaría tiene que ver con economía, la propuesta económica, que lleva un renglón que habla de la inclusión social. Ayer decía el presidente de Acción Nacional, y lo destaco, porque cuando oyes hablar de programas sociales al PRD, pues se oye como natural, es parte de nuestra esencia. Pero ayer era en voz del presidente de Acción Nacional que escuchábamos destacar la renta básica universal, que es un planteamiento que estamos haciendo, la revisión de los 6.000 programas casi que tenemos en todo el país, programas sociales, y que después de esa revisión se pueda generar esta renta básica universal, que permita que haya un ingreso económico para todas las familias, por el simple hecho de ser familias mexicanas, y que nos garantice un piso parejo para todos. Es en general, yo destacaría en general estas líneas, pero efectivamente, como dice, ya está en nuestra página también, y la gente lo puede ver con todo detalle este material. ¿Cómo combinar los perfiles programáticos, al final de cuentas, de partidos políticos que han sido históricamente contrarios, contrastantes, agua y aceite, dirían algunos, Alejandra Barrales, el PAN y el PRD particularmente, bueno, Movimiento Ciudadano con su perfil, pero cómo hacer una propuesta de frente con perfiles tan diferentes? Mira, yo destacaría dos cosas en esta parte que comentas, Carmen, y que efectivamente ha sido un tema que ha generado mucha pregunta, mucha duda. ¿Cómo es que lo podemos hacer? Lo primero que diría es que la situación que vive el país obliga a que pensemos posible lo que creíamos que era imposible. Tenemos que ver todas esas alternativas. Lo que hoy se vive en violencia, en impunidad, en todos estos temas, en gran medida es claro que está rebasado el gobierno, no se ha tenido la capacidad, el tamaño para poder resolver estos problemas. Ese es un primer punto. Y lo segundo que diría es que esto no es algo nuevo, esto ya ha pasado en otros lugares del mundo. Me referiría al caso de Alemania, donde tú sabes que para lograr el gobierno se unieron el Partido Conservador y el Partido Liberal, Angela Merkel es la representante, la canciller es la figura, y ella hace algunos meses llamó a una consulta para que se definiera si en Alemania se quería establecer el matrimonio igualitario o no. Ella viene de un partido conservador y ella abiertamente dijo, yo estoy en contra, individualmente o personalmente estoy en contra del matrimonio igualitario, pero llamo a que lo decida la ciudadanía. Eso es a lo que nosotros aspiraríamos por señalar un ejemplo en términos generales a que ningún partido pierda su esencia, que ningún partido deje de lado sus banderas, pero que veamos la forma en este momento de poner por delante los problemas verdaderamente prioritarios, lo que tiene que ver con violencia, inseguridad, cómo pacificamos al país, y ver la forma de lograr la convivencia de temas que en gran medida incluso ya han sido resueltos hasta jurídicamente, Carla. Hay comentarios del público, desde luego, que nos dicen, a ver, en esta combinación que no parece fácil por los perfiles programáticos históricos de los partidos ahora hechos frente, por ejemplo, no han planteado dentro de ese frente asuntos como la interrupción legal del embarazo, por ejemplo, o el tema del matrimonio gay. ¿Fueron condiciones para que pudieran firmar lo que firmaron y presentar ante línea esa plataforma conjunta? Sí, hemos hablado, por supuesto, de todos estos temas. Y mira, más que hablar, yo lo que diría con hechos es lo que ya ha sucedido. Aquí en la Ciudad de México tuvimos el ejemplo más reciente de cómo sí es posible que llevemos adelante esta convivencia. Tú sabes que la Ciudad de México con el PRD ha sido vanguardia en todos estos temas de diversidad sexual, los temas que tienen que ver de derechos de las mujeres, los que acabas de referir, y eso nosotros jamás lo hemos puesto en duda. El ejercicio para llevar adelante el constituyente, la conformación de nuestra constitución aquí en la ciudad, hizo que se tomaran de nueva cuenta, se ratificaran estos derechos, y ahí vimos a mucha gente de Acción Nacional y de otros partidos, del PRI y de otros partidos, cómo ratificaron su voto a favor para que estos derechos se conservaran. Y en gran medida tiene que ver con que estos temas ya están resueltos legalmente. La Suprema Corte ya se ha pronunciado por los matrimonios igualitarios, ya se ha pronunciado por los derechos de las mujeres para interrumpir o decidir libremente sobre sus cuerpos, interrumpir el embarazo, y me parece que esos temas están resueltos. Entonces no vemos problemas, lo hemos resuelto hoy en varias ocasiones, y pensamos que lo vamos a poder volver a resolver de manera positiva. ¿Qué me dices, Alejandra Barrales, presidente del PRD, sobre el mecanismo para definir candidaturas? Evidentemente el foco principal se está poniendo en la candidatura presidencial. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues esa es parte de la tarea que vamos a empezar justo esta semana. Yo, día de ayer, nos autoimpusimos tres etapas. Ya agotamos dos, este fin de semana agotamos la segunda. La primera fue el registro, la segunda llevar adelante el programa. No fue sencillo, Carmen, porque tuvimos muchas presiones internas. Las inercias históricas de la forma de hacer política en el país hacía complicado que sacáramos adelante primero el programa y después al candidato. Ya lo logramos y ahora estamos empezando esta tercera etapa, que es la electoral. Ahora vamos a discutir el método y de ahí se tienen que desprender las candidaturas. En el PRD, este fin de semana dijimos que buscábamos un método que fuera democrático y transparente. Y cuando hablamos de eso en el PRD nos referimos a un método que tome la opinión de la ciudadanía. Esto quiere decir que queremos que la gente nos diga quién le parece el mejor perfil, el mejor candidato. Esto puede ser a través de encuestas, puede ser a través de grupos locales, debates. Hemos recurrido a estas alternativas ya en varias ocasiones. Así lo hicimos para designar a Juan Tepeda, nuestro candidato en el Estado de México. Nos funcionó. La verdad es que fue un buen candidato y pensamos que algo así puede resolver. En el Frente la decisión no la toma una sola persona. A diferencia de otros partidos, aquí tenemos que buscar el consenso entre nosotros y también con Ciudadanos. Carmen te recordaría o le recordaría también al auditorio que recientemente varios ciudadanos prestigiados en el país que pronunciaron a favor de participar al interior del Frente en la definición de nuestro candidato y también con candidaturas. Entonces, también vamos a platicar con ellos, les vamos a tomar opinión y yo estoy segura que el reto que tenemos de tener a un candidato con legitimidad, es decir, con la confianza de la ciudadanía, lo vamos a superar. Pues Alejandra Barrales, sigamos en comunicación para hablar de lo que está sucediendo ya de este proceso abierto 2017-2018. Gracias por tomar la llamada y seguimos en contacto. Buenos días. Con mucho gusto, Carmen. Te mando un abrazo. Gracias y buenos días a la presidenta del PRD.